Bibi Riksha da información sobre lo que podrían ser sus nuevos singles y aquí en Pop News te venimos a revelar toda la información que debes saber si eres Rexxar. Muy buenas, por fin Bibi Riksha ha dado información de la promoción que llevará a cabo musicalmente en este 2018 porque si es verdad que nos lanzó ese álbum debut de larga duración expectations y I'm a mess con el primer single oficial pero no se había revelado si iba a haber un siguiente single o qué pasos iba a dar. De momento se empieza a rumorear que el single que ya grabó hace bastante tiempo atrás con el David Guetta, Blue, que se había estrenado ya en varios festivales a nivel mundial y que estaba causando sensación entre los asistentes debido a que bueno, hacía un sample de ese gran éxito de Eiffel 65 y la canción pues bueno, ya es algo mítico en la época de los 80 pero también pues bueno, se ha ido trasladando hasta el tiempo, hasta el día de hoy que ahora Bibi Riksha y David Guetta han decidido incluir samples de esta canción y este podría ser el single que David Guetta lanzase como el primer single de su próximo trabajo discográfico debido a la sensación que ha causado entre los asistentes de todos los festivales en los que se ha estrenado, ese es el primer rumor. Y ahora viene una confirmación por parte de Bibi Riksha que ha confirmado que Marshmallow está trabajando en remixes para la canción de Nies. Nies es una de las canciones que más me gustó de Expectations, a muchos de vosotros también y es probablemente pues ya se empieza a enfocar con el siguiente single de Expectations. Quién sabe si finalmente pues no vendría en versión original, sino vendría siendo single en la versión remix que haría Marshmallow. Ya sabéis que ahora Marshmallow también está triunfando muchísimo a nivel mundial, la gente le aclama y bueno pues yo creo que podría hacer muy interesantes remixes para la canción, aunque si es verdad que a mí la versión original ya me gusta tal y como está. Entonces veremos qué hacen con la canción y si terminan de confirmarlo como single oficial, segundo single oficial de Expectations. De momento esta es la noticia que hay sobre Bibi Riksha, queridos Riksha, así que si queréis estar informados y conectados a todas las últimas noticias de última hora de Bibi os aconsejo que os suscribáis al canal, que ya lo habéis hecho, pues nos vemos en próximas transmisiones, naturalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!